Bienvenidos hermanos y hermanas a tu canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol. Yo estoy con todos ustedes en oración. Yo leo cada uno de los comentarios y cada uno de ustedes que me cuenta su tribulación y me da su nombre, yo lo tengo en mis oraciones y pido por todos ustedes. Les pido a cada uno de mis suscriptores que estén pasando por dificultades, tener mucha fe y orar con persistencia. Ya verán que lograremos esa ayuda tan esperada. Estoy con todos ustedes. Los llevo en mi corazón. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios de amor. Mi Padre poderoso. Mi Dios lleno de misericordia. Estoy a tus pies ante tanta grandeza. Todo mi ser y mi alma son tuyos. Te entrego en este nuevo día, la protección y salud de mi familia. Te entrego a todos mis amigos. Te entrego los sentimientos de mis enemigos. Te entrego todos mis vecinos. Yo te pido, consagres Padre, este maravilloso día, que siempre se cumpla en nosotros tu voluntad. Bañame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y baña todo mi ser. Cubre a todos los humanos. Toca todas nuestras almas. Inflama nuestros espíritus. Que todos seamos llenos de ti, mi Santo Espíritu. Que todos seamos convertidos en seres de conciencia espiritual. Que todo lo que esté en nuestro espíritu, que no sea tuyo, sea eliminado por completo. Padre amado, te pido tu presencia entre nuestros corazones. Estos corazones son tuyos. Tómalos. Cura todas nuestras heridas. Escucha todas nuestras súplicas. Hace en mí un gran milagro. Te pido que sanes nuestro cuerpo físico. Otórgame salud. Osequíame un corazón puro como el tuyo, para poder amar a mi prójimo. Convierte mi corazón al amor. Que este, mi corazón, sea traspasado por ese gran amor que tienes por mí. Y haz que yo pueda manifestar amor a todos mis hermanos. Mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, te entrego nuestro corazón. Te entrego nuestro cuerpo. Te entrego toda mi salud. Para que podamos ser perfectos instrumentos en todos los planes que tienes con tus amados hijos. Mi Señor Jesucristo. Te entrego todo mi tiempo. Dirige todos mis actos. Te invoco, Santo Espíritu, para pedirte que dirijas todos los momentos de mi vida. Y que siempre mi tiempo sea bien utilizado. Mi Señor amado, te entrego todas nuestras situaciones. Te entrego nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros proyectos y nuestros viajes. Padre amado, te pido, me llenes de motivación y me llenes de nuevas oportunidades. Te pido, todo lo pendiente lo culmine con éxito. Te pido, yo alcance y logre todas mis metas. Te pido, Padre, que sea de tu voluntad y de tu gracia darme todo lo que necesito. Padre, oye mis súplicas y te ruego me concedas ese milagro tan deseado que le dará tranquilidad total a mi vida. Hacer súplica en este momento con mucha fe. Escribirle en los comentarios para darle más fuerza y continuar oración. Mi Padre de amor, que este milagro que recibiré de ti, amado Padre, le dé gozo y paz a mi vida. Mi Señor amado, te prometo hacerme cada día más merecedor de tu bondad, tu apoyo y de tu misericordia. Padre, tú sabes la dificultad tan grande por la que paso. Sólo tú, Padre, con tu gran poder lo podrás solucionar. Mi Señor Jesús, quita de mi vida todo lo que me perjudica. Ábreme todos los caminos y todas las puertas. Quita uno de esos obstáculos que a mi sentero llegaron. Ayúdame, mi Señor, a salir de esta tribulación que me tiene tan preocupado y tiene mi ser oprimido. Dame sabiduría para entender que tu amor lo es todo en esta vida. Sé que mis súplicas serán cubiertas y tu voluntad me llenará de gracia. Te pido, Padre, que toda tu aceptación esté siempre en mi vida, que tu gracia me bañe y me cubra y así tendré la seguridad que nada malo podrá sucederme. Mi Dios creador, nunca permitas que nadie me aleje de ti. Tú serás la luz que me dará la felicidad. Sólo tú me llevarás a la dicha eterna. Jamás me alejaré de tu fuerza y amor. Mi Dios celestial, sé que con solo tenerte en mi alma estaré bien ante cualquier situación. Mi Señor Jesús, tú nunca serás indiferente a mis súplicas y en especial a esta gran necesidad. Oh Padre amoroso, oye esta oración, te la dedico a ti para conseguir mi paz y mi felicidad. Mi Dios creador, yo te pido por tu infinita bondad, por tus ángeles de luz, por la Virgen Santísima María y por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pido una y cien veces que este sea un día donde mi súplica y mi ayuda inminente serán posibles. Y así tendré de nuevo paz y tranquilidad en mi vida. Mi Señor, mi Dios poderoso, ven en mi ayuda, oye mis súplicas. Yo tengo la fe que me escucharás. Ese maravilloso y gran milagro vendrá a mi vida. Mi Señor Jesús, tú, el ser más humilde y lleno de amor que ha conocido nadie. Me rindo a tus pies y te doy gracias por todo lo que has dado a mi vida. Padre, gracias por salvarme, gracias por restaurarme. En este día te pido perdón por todas las ofensas que he realizado hacia ti. Mi Señor Jesús, mi vida está a tu servicio. Utilízame como tu instrumento para hacer el bien. Padre, que todos los que necesitamos de ti nos llegue un abrazo tuyo de ayuda y salvación. Amén. Mi Dios de amor. Mi Padre poderoso. Mi Dios lleno de misericordia. Estoy a tus pies ante tanta grandeza. Todo mi ser y mi alma son tuyos. Te entrego, en este nuevo día, la protección y salud de mi familia. Te entrego a todos mis amigos. Te entrego los sentimientos de mis enemigos. Te entrego todos mis vecinos. Yo te pido, consagres, Padre, este maravilloso día, que siempre se cumpla en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, ven y baña todo mi ser. Cubre a todos los humanos. Que todos seamos llenos de ti, mi Santo Espíritu. Que todos seamos convertidos en seres de conciencia espiritual. Que todo lo que esté en nuestro espíritu, que no sea tuyo, sea eliminado por completo. Padre amado. Padre amado, te pido tu presencia entre nuestros corazones. Estos corazones son tuyos. Tómalos. Cura todas nuestras heridas. Escucha todas nuestras súplicas. Haz en mí un gran milagro. Te pido, te pido, que sanes nuestro cuerpo físico. Otórgame salud. Obsequiame un corazón puro, como el tuyo, para poder amar a mi prójimo. Convierte mi corazón al amor. Que este, mi corazón, sea traspasado por ese gran amor que tienes por mí. Y haz que yo pueda manifestar amor a todos mis hermanos. Mi Señor Jesucristo, te entrego nuestro corazón. Te entrego nuestro cuerpo. Te entrego toda mi salud. Para que podamos ser perfectos instrumentos en todos los planes que tienes con tus amados hijos. Mi Señor, te entrego todo mi tiempo. Dirige todos mis actos. Te invoco, Santo Espíritu, para pedirte que dirijas todos los momentos de mi vida. Y que siempre mi tiempo sea bien utilizado. Mi Señor amado, te entrego todas nuestras situaciones. Te entrego nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros proyectos y nuestros viajes. Padre amado, te pido, me llenes de motivación y me llenes de nuevas oportunidades. Te pido, todo lo pendiente lo culmine con éxito. Te pido, yo alcance y logre todas mis metas. Te pido, Padre, que sea de tu voluntad y de tu gracia darme todo lo que necesito. Padre, oye mis súplicas y te ruego me concedas ese milagro tan deseado que le dará tranquilidad total a mi vida. Hacer súplica en este momento con mucha fe. Escribirle en los comentarios para darle más fuerza y continuar oración. Mi Padre de amor, que este milagro que recibiré de ti, amado Padre, le dé gozo y paz a mi vida. Mi Señor amado, te prometo hacerme cada día más merecedor de tu bondad, tu apoyo y de tu misericordia. Padre, tú sabes la dificultad tan grande por la que paso. Sólo tú, Padre, con tu gran poder lo podrás solucionar. Mi Señor Jesús, quita de mi vida todo lo que me perjudica. Ábreme todos los caminos y todas las puertas. Quita uno de esos obstáculos que a mi sendero llegaron. Ayúdame, mi Señor, a salir de esta tribulación que me tiene tan preocupado y tiene mi ser oprimido. Dame sabiduría para entender que tu amor lo es todo en esta vida. Sé que mis súplicas serán cubiertas y tu voluntad me llenará de gracia. Te pido, Padre, que toda tu aceptación esté siempre en mi vida, que tu gracia me bañe y me cubra y así tendré la seguridad que nada malo podrá sucederme. Mi Dios Creador, nunca permitas que nadie me aleje de ti. Tú serás la luz que me dará la felicidad. Sólo tú me llevarás a la dicha eterna. Jamás me alejaré de tu fuerza y amor. Mi Dios Celestial, sé que con solo tenerte en mi alma estaré bien ante cualquier situación. Mi Señor Jesús, tú nunca serás indiferente a mis súplicas y en especial a esta gran necesidad. Oh Padre amoroso, oye esta oración. Te la dedico a ti para conseguir mi paz y mi felicidad. Mi Dios Creador, yo te pido por tu infinita bondad, por tus ángeles de luz, por la Virgen Santísima María, y por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido una y cien veces que este sea un día donde mi súplica y mi ayuda inminente serán posibles. Y así tendré de nuevo paz y tranquilidad en mi vida. Mi Señor, mi Dios Poderoso, ven en mi ayuda, oye mis súplicas, yo tengo la fe que me escucharás. Ese maravilloso y gran milagro vendrá a mi vida. Mi Señor Jesús, tú, el ser más humilde y lleno de amor que ha conocido nadie, me rindo a tus pies y te doy gracias por todo lo que has dado a mi vida. Gracias por salvarme, gracias por restaurarme. En este día te pido perdón por todas las ofensas que he realizado hacia ti. Mi Señor Jesús, mi vida está a tu servicio. Utilízame como tu instrumento para hacer el bien. Padre, que todos los que necesitamos de ti nos llegue un abrazo tuyo de ayuda y salvación. Amén. Mi Dios de amor. Mi Padre Poderoso. Mi Dios lleno de misericordia. Estoy a tus pies ante tanta grandeza. Todo mi ser y mi alma son tuyos. Te entrego en este nuevo día la protección y salud de mi familia. Te entrego a todos mis amigos. Te entrego los sentimientos de mis enemigos. Dios, te entrego todos mis vecinos. Yo te pido, consagres Padre, este maravilloso día que siempre se cumpla en nosotros tu voluntad. Báñame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y baña todo mi ser. Cubre a todos los humanos. Toca todas nuestras almas. Inflama nuestros espíritus. Que todos seamos llenos de ti, mi Santo Espíritu. Que todos seamos convertidos en seres de conciencia espiritual. Que todo lo que esté en nuestro espíritu, que no sea tuyo, sea eliminado por completo. Padre amado, te pido tu presencia entre nuestros corazones. Estos corazones son tuyos. Tómalos. Cura todas nuestras heridas. Escucha todas nuestras súplicas. Haz en mí un gran milagro. Te pido, que sanes nuestro cuerpo físico. Otórgame salud. Osequíame un corazón puro como el tuyo, para poder amar a mi prójimo. Convierte mi corazón al amor. Que este, mi corazón, sea traspasado por ese gran amor que tienes por mí. Y haz que yo pueda manifestar amor a todos mis hermanos. Mi Señor Jesucristo, te entrego nuestro corazón. Te entrego nuestro cuerpo. Te entrego toda mi salud. Para que podamos ser perfectos instrumentos en todos los planes que tienes con tus amados hijos. Mi Señor, te entrego todo mi tiempo. Dirige todos mis actos. Te invoco, Santo Espíritu, para pedirte que dirijas todos los momentos de mi vida. Y que siempre, mi tiempo sea bien utilizado. Mi Señor amado. Te entrego todas nuestras situaciones. Te entrego nuestro trabajo. Nuestro negocio. Nuestros proyectos. Y nuestros viajes. Padre amado, te pido, me llenes de motivación y me llenes de nuevas oportunidades. Te pido, todo lo pendiente lo culmine con éxito. Te pido, yo alcance y logre todas mis metas. Te pido, Padre, que sea de tu voluntad y de tu gracia darme todo lo que necesito. Padre, oye mis súplicas y te ruego me concedas ese milagro tan deseado que le dará tranquilidad total a mi vida. Hacer súplica en este momento con mucha fe. Escribirle en los comentarios para darle más fuerza y continuar oración. Mi Padre de amor, que este milagro que recibiré de ti, amado Padre, le dé gozo y paz a mi vida. Mi Señor amado, te prometo hacerme cada día más merecedor de tu bondad, tu apoyo y de tu misericordia. Padre, tú sabes la dificultad tan grande por la que paso. Sólo tú, Padre, con tu gran poder lo podrás solucionar. Mi Señor Jesús, quita de mi vida todo lo que me perjudica. Ábreme todos los caminos y todas las puertas. Quita uno de esos obstáculos que a mi sendero llegaron. Ayúdame, mi Señor, a salir de esta tribulación que me tiene tan preocupado y tiene mi ser oprimido. Dame sabiduría para entender que tu amor lo es todo en esta vida. Sé que mis súplicas serán cubiertas y tu voluntad me llenará de gracia. Te pido, Padre, que toda tu aceptación esté siempre en mi vida. Que tu gracia me bañe y me cubra. Y así tendré la seguridad que nada malo podrá sucederme. Mi Dios Creador, nunca permitas que nadie me aleje de ti. Tú serás la luz que me dará la felicidad. Sólo tú me llevarás a la dicha eterna. Jamás me alejaré de tu fuerza y amor. Mi Dios Celestial, sé que con solo tenerte en mi alma, estaré bien ante cualquier situación. Mi Señor Jesús, tú nunca serás indiferente a mis súplicas y en especial a esta gran necesidad. Oh Padre amoroso, oye esta oración. Te la dedico a ti para conseguir mi paz y mi felicidad. Mi Dios Creador, yo te pido por tu infinita bondad, por tus ángeles de luz, por la Virgen Santísima María y por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido una y cien veces que este sea un día donde mi súplica y mi ayuda inminente serán posibles. Y así tendré de nuevo paz y tranquilidad en mi vida. Mi Señor, mi Dios Poderoso, ven en mi ayuda. Oye mis súplicas. Yo tengo la fe que me escucharás. Ese maravilloso y gran milagro vendrá a mi vida. Mi Señor Jesús, tú, el ser más humilde y lleno de amor que ha conocido nada, me rindo a tus pies y te doy gracias por todo lo que has dado a mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por restaurarme. En este día te pido perdón por todas las ofensas que he realizado hacia ti. Mi Señor Jesús, mi vida está a tu servicio. Utilízame como tu instrumento para hacer el bien. Padre, que todos los que necesitamos de ti nos llegue un abrazo tuyo de ayuda y salvación. Amén. Mi Dios de amor, mi Dios de amor, mi Padre poderoso, mi Dios lleno de misericordia. Estoy a tus pies ante tanta grandeza. Todo mi ser y mi alma son tuyos. Te entrego, en este nuevo día, la protección y salud de mi familia. Te entrego a todos mis amigos. Te entrego los sentimientos de mis enemigos. Te entrego todos mis vecinos. Yo te pido, consagres, Padre, este maravilloso día, que siempre se cumpla en nosotros tu voluntad. Báñame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y baña todo mi ser. Cubre a todos los humanos. Toca todas nuestras almas. Dios, inflama nuestros espíritus. Que todos seamos llenos de ti, mi Santo Espíritu. Que todos seamos convertidos en seres de conciencia espiritual. Que todo lo que esté en nuestro espíritu, que no sea tuyo, sea eliminado por completo. Padre amado, te pido tu presencia entre nuestros corazones. Estos corazones son tuyos. Tómalos. Dios, cura todas nuestras heridas. Dios, cura todas nuestras heridas. Dios, escucha todas nuestras súplicas. Haz en mí un gran milagro. Te pido que sanes nuestro cuerpo físico. Otórgame salud. Dios, cura todas las heridas. Obsequiame un corazón puro como el tuyo, para poder amar a mi prójimo. Convierte mi corazón al amor. Que este, mi corazón, sea traspasado por ese gran amor que tienes por mí. Y haz que yo pueda manifestar amor a todos mis hermanos. Mi Señor Jesucristo, te entrego nuestro corazón. Te entrego nuestro cuerpo. Te entrego toda mi salud. Para que podamos ser perfectos instrumentos en todos los planes que tienes con tus amados hijos. Mi Señor, te entrego todo mi tiempo. Dirige todos mis actos. Te invoco, Santo Espíritu, para pedirte que dirijas todos los momentos de mi vida. Y que siempre mi tiempo sea bien utilizado. Mi Señor amado, te entrego todas nuestras situaciones. Te entrego nuestro trabajo. Nuestro negocio. Nuestros proyectos y nuestros viajes. Padre amado, te pido, me llenes de motivación y me llenes de nuevas oportunidades. Te pido, todo lo pendiente lo culmine con éxito. Te pido, yo alcance y logre todas mis metas. Te pido, Padre, que sea de tu voluntad y de tu gracia darme todo lo que necesito. Padre, oye mis súplicas y te ruego me concedas ese milagro tan deseado que le dará tranquilidad total a mi vida. Hacer súplica, hacer súplica en este momento con mucha fe. Escribirle en los comentarios para darle más fuerza y continuar oración. Mi Padre de amor, que este milagro que recibiré de ti, amado Padre, le dé gozo y paz a mi vida. Mi Señor amado, te prometo hacerme cada día más merecedor de tu bondad, tu apoyo y de tu misericordia. Padre, tú sabes la dificultad tan grande por la que paso. Sólo tú, Padre, con tu gran poder lo podrás solucionar. Mi Señor Jesús, quita de mi vida todo lo que me perjudica. Ábreme todos los caminos y todas las puertas. Quita uno de esos obstáculos que a mi sendero llegaron. Ayúdame, mi Señor, a salir de esta tribulación que me tiene tan preocupado y tiene mi ser oprimido. Dame sabiduría para entender que tu amor lo es todo en esta vida. Sé que mis súplicas serán cubiertas y tu voluntad me llenará de gracia. Te pido, Padre, que toda tu aceptación esté siempre en mi vida, que tu gracia me bañe y me cubra, y así tendré la seguridad que nada malo podrá sucederme. Mi Dios creador, nunca permitas que nadie me aleje de ti. Tú serás la luz que me dará la felicidad. Sólo tú me llevarás a la dicha eterna. Jamás me alejaré de tu fuerza y amor. Mi Dios celestial, sé que con solo tenerte en mi alma, estaré bien ante cualquier situación. Mi Señor Jesús, tú nunca serás indiferente a mis súplicas, y en especial a esta gran necesidad. Oh Padre amoroso, oye esta oración, te la dedico a ti para conseguir mi paz y mi felicidad. Mi Dios creador, yo te pido por tu infinita bondad, por tus ángeles de luz, por la Virgen Santísima María, y por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido una y cien veces que este sea un día donde mi súplica y mi ayuda inminente serán posibles, y así tendré de nuevo paz y tranquilidad en mi vida. Mi Señor, mi Dios poderoso, ven en mi ayuda, oye mis súplicas. Yo tengo la fe que me escucharás, ese maravilloso y gran milagro vendrá a mi vida. Mi Señor Jesús, tú, el ser más humilde y lleno de amor que ha conocido nadie, me rindo a tus pies, y te doy gracias por todo lo que has dado a mi vida. Padre, gracias por salvarme, gracias por restaurarme, en este día te pido perdón, por todas las ofensas que he realizado hacia ti. Mi Señor Jesús, mi vida está a tu servicio, utilízame como tu instrumento para hacer el bien. Padre, que todos los que necesitamos de ti, nos llegue un abrazo tuyo de ayuda y salvación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gusta la oración, dale manito arriba. Te invito a suscribirte. Nos ayudarás a seguir con el canal.